Soy Padre Adam, y qué gusto de saludar a todos ustedes. Saben ustedes que los amo muchísimo. Y me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre el don de la madre. En este fin de semana, estaba yo recordándome mucho del don de mi propia mamá, la mamá que Dios me dio. No la que yo muchos años imaginaba que yo quería, sino la que Dios me dio. Y le doy muchas gracias a Dios hoy por la mamá que Dios me regaló. Saben ustedes, jamás me voy a olvidar yo una vez que mi mamá tenía dos manzanas en su mano. Y yo le dije, dame una de las manzanas. Y ella mordió las dos, una y otra. Y yo dije, ¡ay, sas! Y después me dio la que estaba en su mano izquierda y me dice, ¡ten! Esta manzana es la más dulce de las dos. Así es la mamá en la vida de nosotros. Así es Dios en la vida de nosotros. Nos quiere traer dulzura. Lo dulce. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar negro! ¡Azúcar! Hay que tener azúcar en la vida. Porque eso es lo que Dios quiere, endulzarnos la vida. Saben ustedes, nunca me voy a olvidar yo. Nosotros creciendo en Polonia, yo y mi hermano, muchas veces no había que comer. Y mi mamá nunca comía antes de que comiéramos nosotros. Siempre esperaba a que nosotros ya hubiéramos comido para que ella comiera. Ese es el amor de la madre. Siempre, siempre buscando a que sus hijos estén bien. Y ese es el amor de Dios. Dios se hizo parte de la familia cuando vino al mundo. Porque la familia es algo sagrado. En la familia conocemos nosotros el amor. Probamos lo dulce que es el amor. Y así conocemos cuánto nos ama Dios. ¿Saben ustedes la mujer hemorragia que estaba sangrando 12 años? Cuando Cristo la sana, la sana diciéndole, ¡Hija, tu fe te ha salvado! La llama hija, porque ella estaba marginalizada. Sus hijos no la podían tocar. Nadie se podía acercar con ella. Su marido no la podía tocar. Ella no podía tener ningún contacto físico con sus familiares. Y Cristo le dice, ¡Hija, tú eres parte de mi familia! Aunque te sientes que no tienes familia, me tienes a mí, dice Cristo. Y lo mismo te quiero decir a ti. A lo mejor te sientes que no tienes a nadie. Tienes a Dios contigo, quien te ama sobre todo. Tanto te ama que dio su vida por ti. Y no solamente que tienes a Dios, sino que tienes al Padre Adam, quien también te ama muchísimo. Y te saludo hoy con un beso y un abrazo. Y te mando una bendición fuerte en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga siempre. Los amo mucho.